Lo que creemos que va a durar siempre, dura solo un instante. La vida es frágil, en un momento está aquí y al momento siguiente se pierde. Cuando los minutos que quedan son pocos, todo aquello que en algún momento nos pudo parecer importante, nos parece sumamente ridículo. Todo aquello a lo que no le dábamos importancia, de repente lo vemos ahora como lo más esencial y valioso. Nos pasamos la vida atendiendo las pequeñas preocupaciones y tonterías de nuestra mente. No nos damos cuenta de la enorme oportunidad que tenemos de estar vivos, de la inmensa suerte de compartir este camino junto a las personas que amamos. Olvidamos el amor, el favor del orgullo, la arrogancia o el resentimiento. Cuando perdemos a alguien muy querido, es entonces cuando viene el hubiera querido que supiera cuánto la quería, me hubiera gustado pasar más tiempo con él, hubiera querido estar a su lado, hubiera querido, hubiera querido. Cuando nos damos cuenta, esta oportunidad ha pasado, se desvanece para siempre. Si tomáramos conciencia de esta fragilidad, de esta delgada línea que lo cambia todo para siempre, viviríamos de otra manera, agradeciendo a cada momento lo que la vida nos regala, disfrutándolo al máximo, valorando y apreciando, permitiéndonos sentir. Nos creemos tan importantes, pero no lo somos. Al final, lo único importante es eso que a menudo nos perdemos porque estamos demasiado ocupados mirándonos a nosotros mismos. Cuando eres consciente de que al final todo se acaba perdiendo, comienzas a vivir como si no tuvieras nada que perder, como si cada momento fuera el último. ¿Qué harías si este fuera el último momento? ¿Qué harías si solamente pudieras hacer una cosa más? No lo pienses, solamente di, te quiero. Gracias. 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 Gracias.